¿Me está grabando Pilar? Muy bien, buenos días, ¿qué tal? Muy buenos días, queridos padres y tutores de familia, queridos estudiantes, soy la Miss Lidia y desde mi casa le doy la bienvenida al taller de música. Muy bien, no sin antes, manito junta para dar gracias al Todopoderoso. Señor Jesús, te doy gracias por este hermoso día que me das. Ayúdame a que sea un día de tareas productivas al servicio de mi familia, de mi prójimo. Te pido por la paz del mundo, Señor, y por la sanación de tantos enfermos. Cuides y proteges a toda mi amada familia. Te lo pido de todo corazón en el preciosísimo nombre. Amén. Muy bien. El día de hoy vamos a hacer nuestro quinto proyecto musical. ¿Cuál es nuestro palo de lluvia? Para lo cual he puesto este individual. Voy a necesitar un conito. Si tienes dos, en buena hora. Un conito. Un conito de papel toalla. Un conito de papel toalla. Un conito. Voy a necesitar, ¿qué? Un plumón para marcar. Plumón. Mi punzón para hacer el agujerito. Tijera. Palitos de moldadientes. Palitos de moldadientes. ¿Sí? Gomita. ¿Sí? Pedazos de cartón coarrugado. Vamos a empezar. Y gomita en barro. Aquí están los materiales. Punto número uno. Vamos a hacer. Destapamos este pulmón y vamos a hacer lo siguiente. Este conito tiene que ser un poquito estable para hacer que un sada. También vamos a hacer, miren, ven chicas, vamos a hacerle uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, dieciséis, diecisiete, dieciocho. Miren ustedes, lo tapo porque esto se seca, dejo chico. Muy bien. Miren ustedes cómo he hecho, he empezado de principio, ven, le doy toda la vuelta al conito, toda la vuelta le doy al conito. ¿Sí? Entonces, ¿qué seguimos, mis Lidia? Con la punta de este punzón vamos a marcar donde hemos hecho el agujerito. Por ejemplo, marco despacito nada más. Uno. ¿Dónde están los agujeritos? Dos. Tres. Cuatro. Apenita nada más. Cinco. Vamos a suponer que está todo listo. Todo agujeridito, ¿no? ¿Cuál es la idea? Hacer la punción para que entre, ¿qué? Nuestro palito moldadiente. Este palito moldadiente que está aquí, lo voy a destapar, ¿no? Sale uno, puede salir. Pero, ¿qué pasa con este palito moldadiente? Es muy grande. Lo voy a demostrar aquí. ¿No? Miren ustedes. Miren ustedes. Es bastante grande. Para no estar cortando, antes de ponerle, lo voy a cortar. Entonces, voy a tomar de repente una medida. Vas a cortarle, no tan chiquito ni tan grande, quizás un centímetro. Un centímetro. Y así vas a contar. ¿Cuántos? ¿Cuántos agujeritos hemos hecho? Dieciocho. Contamos dieciocho palitos. Contamos dieciocho palitos. Contamos dieciocho y así le vas a cortar. Estos ya están cortaditos, ¿sí? Ya están cortaditos. Entonces, yo tengo mi moldadiente. Vamos a poner, a despejar nuestra, nuestra mesita. Aquí. Vamos a poner en su lugar. Ya están mis moldadientes cortaditos. Cortaditos. A la medida de, de, el rollo, el conito. ¿Ven? Sí, perdón. A la medida del conito. Vean ustedes. Y así queda. Entonces, pero para que no se esté moviendo mis Lidia y chicas, agarramos la puntita y le echamos un poquito de gomita. Poquito de gomita. ¿Para qué? Para fijar que no se mueva, que no se mueva el palito de moldadiente. ¿Ven? Entonces, yo acá voy a tratar de ponerlo. ¿Ven ustedes? Y ahí te vamos a fijar. Otro palito más, chicas, miren. Le voy a untar, ¿ve? Un poquito de gomita. En el agujerito. Simplemente, sencillamente así, en el agujerito. ¿Ven? Creo que acá no he terminado de hacer, ¿no? Muy bien. Y vamos a poner aquí el palito moldadiente. Vamos a imaginar que ya está todo listo, miren, chicas. Facilito y sencillo de hacer. Vamos a ponerle por toditito el contorno. Todo el contorno. Todo el contorno. Y nos va a quedar así. Miren, chicas. Miren ustedes, todo el contorno. Todo el contorno. Miren, nos va a quedar así de esta manera. Para que usted pueda observar y fijarse cómo va a quedar así. Ahora, a esto, yo le he tomado aquí la medida de este papel corrugado, ¿no? Le he tomado la medida aquí para poder taparlo. Pero para asegurarlo, la misma medida. Tiene la misma medida. Tiene la misma medida. Pero a esto le he hecho una ranurita para que pueda asegurar por los lados. Entonces, este pedacito de aquí, con gomita en barra. ¿Por qué gomita en barra? Porque la gomita en barra es mucho más accesible. No se ensucia, no se embarra su manito. Y lo podemos pegar. Vean ustedes. Ya lo aseguré aquí. Para asegurarlo, también por este lado también. Le voy a echar gomita de este lado también. ¿Sí? Por las puntitas. Por las puntitas. ¿Sí? Y vuelvo a echarlo. Miren, mamitas. Igual. ¿Ve? Aquí. Lo vuelvo a poner aquí. Lo vuelvo a cerrar. Lo cierro. ¿Con qué finalidad lo cierra, mi Lidia? Para asegurar la entrada y la salida del palo de lluvia. Porque aquí le vamos a echar semillitas. Semillitas suaves. Por ejemplo, puede ser ajonjolí. Puede ser quinoa. Puede ser, de repente, este... ¿Cómo se llama? Y nada, hasta lo que tengan en casa. Acá le pueden echar un poquito más de goma, si gusta. Para asegurar la entrada y la salida. Muy bien. Vamos a echarle un poquito de gomita de acá. Para asegurarle un poquito más, para fijarle un poquito más. Puntito nomás. En las puntitas. En las puntitas. Mis, disculpe. Lo de las... Los palitos de dientes van clavados en todos los puntitos, ¿no? Clavados no, señora. Insertados. Insertados. Insertados, mamita linda. Ya. Mis, una consulta. Este, no la entendí bien. ¿En qué forma voy a hacer los puntitos? Es que no se la escucha bien el audio. Qué raro. Vamos a hacer una pausa. Una pausa voy a acercar un poquito más. Voy a acercar un poquito más. Pausa, este, Pilarcita. Vamos a poner una pausa, ¿sí? Vamos a poner una pausa, Pilar. Vamos a... No grabes todavía, Pilar. Muy bien, queridos padres. A ver. Vamos a empezar. Vamos a retomar nuevamente. Yo he puesto estos palitos cortaditos la puntita. Miren, ¿ah? Su medida normal es esta. ¿Ve? Yo le he cortado este pedacito. Este pedacito le he cortado para que todos estén iguales. ¿Por qué? Porque esta sale. Si yo lo pongo así, de esta manera, miren ustedes. Vamos a ponerlo aquí. Miren, ¿ve? ¿Cómo sale esto? Y esto no nos va a ayudar. Por eso, por lo tanto, tenemos que sacar. ¿Sí? Entonces, lo ponemos de esta de aquí. Ya ha sido cortadito, ¿ve? Miren ustedes. Eso de acá ha sido cortadito. Entonces, todos tienen que ser de esta manera, la más chiquitita. Será un centímetro menos. Entonces, con mi tijerita, ¿qué hace? Primero le cortan todos los puntitos que han hecho. ¿No? Miren ustedes. Y así queda, ¿ve? Todos igualitos, ¿ve? Todos palitos. Y así tienen que cortar ustedes según el agujero. Acá tiene 18, 18 palitos igual como este. Sí, es una consulta. Son 18. Disculpe. Son 18 puntitos. Depende lo que usted haya marcado con su marcador. Depende lo que usted haya marcado. Ah, ya. ¿No? En esta oportunidad yo he marcado 18. Si sale 20, 20. Tiene que cortar 20 palitos. Entonces, nos habíamos quedado en esta parte, ¿no? Ya estaba acá sellado aquí. Entonces, como ya está todo aquí metido, así le va a quedar bien. Miren, señora linda. Mamá de Rodrigo, mire, por favor. Aquí. Mira cómo te va a quedar por dentro. ¿Sí? Está tapadito por acá. Entonces, lo que vamos a seguir. Miren, para que se den una idea, señora linda. Miren. Este es el proyecto terminado. Mis, una consulta. Disculpe. Dígame, dígame. Sí, ¿cómo hace para sujetar al otro extremo por dentro? Porque se me caen los palitos. ¿Por qué? Porque simplemente es marcarlo con la puntita nada más. Con la puntita. Si usted mete todo, se va a rodar el palito. Con la puntita nada más. La puntita nada más. Y para asegurarlo, ustedes... Y por dentro... Para asegurarlo, ustedes vieron que yo cogí, ¿qué? Un poquito de gomita para asegurarlo. Un poquito nada más. Una analita nada más. Y así consecutivamente. ¿Y qué hago en este paso de aquí? Voy a agarrar mis semillitas. En esta oportunidad, yo tengo linaza y tengo este... ¿Cómo se llama esto? Linaza. Alpiste. Que son los más baratos ahí. Alpiste. Son semillas finitas. ¿Por qué? Frejol no, porque el sonido de frejol no me va a ayudar. Tiene que ser algo finito. Uno. Dos. Nomás le voy a echar. Miren, ah. Ahora. Si ustedes quisieran acá un poquito más grande, podemos juntar con Sintescoche. ¿Sí? Podemos juntar y seguir haciendo más huequitos. Y vamos a obtener este tamaño de aquí. ¿Ah? Miren ustedes. El doble de... Pero como son pequeñitos, me basta que sea el chiquito. ¿Sí? De hecho, dos cucharitas, les podría echar unas... Tres cucharitas, nada más. No me va a echar medio kilo, porque imagínense, no va a sonar. Tres cucharitas de alpiste o de la semilla que ustedes tengan en casa. Entonces, para sellar esta otra parte, ¿no? Vamos igual, de esta manera. Con esa tapita de cartón, ¿no? Voy a sellar, voy a ponerlo sobre esta tapita de acá. Recordemos que esto es lo mismo que estaba aquí. ¿Sí? Lo mismo, pero para que tenga peso, lo voy a marcar. Voy a puchar comita en barra. Igual de esta manera acá también. Vamos a marcar. ¿Sí? Muy bien. Y acá le vamos a echar un poquito de colita para marcar los lugares de... Donde vamos a sellar. Facilito. Usted vea... Este es un relajo para que se vaya ambientando. No hay problema con eso. Un poquito. De repente, la primera no nos va a salir bien. Yo también para hacer con usted he tenido que estar practicando. No creo que es fácil. Pero lo hago con la mejor voluntad, queridas mamitas, queridos papis. ¿Ve? Y acá, miren ustedes, miren ustedes aquí, lo voy a bajar las orejitas. ¿Ve? ¿Cómo les bajo las orejitas? ¿Para qué? Para poder sellar la entrada. ¿Vean ustedes? Y así le sello la entrada. Miren mamitas, le he sellado a uno, le he sellado a la otra. Por ambos lados. Y sigo sellándole, miren, ¿ven? Sigo sellando. Ajá. Sigo sellándole. Y para que no quede así, he tomado la medida del coarrugado. ¿Ven? La misma medida acá. Para todo el contorno. Entonces, ¿qué hago acá, mis Lidia? Ustedes le pueden echar colita. La colita que ya la he devuelto a regresar. Perdón, disculpe. Muy bien. Entonces, yo tengo aquí gomita. Igual. Por todo el contorno de él. Donde me he puesto nuestra colita. Entonces, acá también lo vamos a marcar. Perfecto. ¿Qué hago? Lo pongo de este lado de aquí. Y le doy la vueltita. Nada más. ¿Sí? Muy bien. Vamos a limpiar un poquito la gomita. Miren que es un poquito de acá. Mis manos están un poquito sucias. Y la goma. Perfecto. Perfecto. Acá tenemos un palo de lluvia. Chiquito. Chiquito. Palo de lluvia. ¿Sí? Palo de lluvia. De un lado. Ahora, a este palito usted le puede poner de repente algunos stickers. Lo puede forrar algunos stickers. Y después de ponerle el sticker, le pone cinta de embalaje. ¿Por qué? Porque nuestros niños tienden a quitarlo y llevárselo a la boca. Entonces, lo fijamos. Y si quiere ponerme de repente, mamita, miren por acá. Mire. Yo he hecho este mucho más grande. ¿Ve? Tiene que todos los figuras que ustedes desean tener. ¿Ve? Que los chicos les gusta. La pepa. Toy Story. ¿No? Tengo en este. Tengo en color natural. A este le he puesto soguilla, por ejemplo. Y es un sonido más prolongado. ¿Escuchamos? A otro lado. Aquí. Tengo en rojo también, miren, chicas. Diferentes palos de lluvia. Tengo en azul. ¿Ven ustedes aquí? Entonces, para todos los gustos tenemos palos de lluvia. ¿Qué les parece aquí? Ajá. Muy bien. Ahora vamos a darle uso a ese material. ¿Cómo? Ustedes saben que estamos en la semana del día de papito, el día de papá. El día en que festejamos un día muy importante por aquel hombre que trabaja, ¿no? Que nos da cariño, que nos da soporte emocional. Y bueno, ¿no? Entonces, vamos aquí a hacer una pausa para darle el homenaje para el papito, el abuelito, el tío, el primo, el hermano mayor, ¿sí? Entonces, vamos a hacer un homenaje, Pilar. Vamos a hacer un homenaje bonito para nuestros papitos, ¿sí? Entonces, aquí ya hemos recordado, vamos a recordar que tenemos aquí nuestro palito de lluvia que el día de hoy le hemos hecho, de color amarillo, puede ser el color que ustedes quieran. Ops, un poquito. Palo de lluvia, un poquito más de bonito. Perfecto. ¿Ve? Muy bien. Ahora vamos a darle, Pilarcita, si me ayudas, Pilar. Vamos a darle aquí para todos sus papitos. ¿Aló? ¿Me ven? ¿Qué tal? Muy bien. Vamos a darle homenaje a nuestro papito, ¿sí? En el día del padre. Espero que les guste. Miren ustedes, tenemos este pequeño arreglo con mucho cariño de parte del taller de música, celebrando esta fecha tan importante como es el día del padre, ¿sí? Feliz día. Vamos a retroceder un poquito para que lo vean en su totalidad. Muy bien. Vamos acá. A ver, un poquito centrarlo. Ajá. Muy bien. Qué bien. Padre. ¿Qué tal? ¿Les gusta ese detalle para todos sus esposos? Para todos los papis, ¿sí? Con cariño. Hemos hecho este bonito homenaje. No podía el hombre que trabaja, el abuelito, si no es el abuelito, el papá, el primo, el tío, ¿sí? Vamos a hacerle este bonito homenaje, ¿sí? Acá hemos hecho nuestros arreglos con mucho cariño para ustedes. Para los papitos, por favor, con esa canción que dice así. A ver. Mejor del mundo, ya que quiero yo más en la vida, no trabajas mucho cada día, para darme una casa y tu vida. Dice. Con alegría te voy a cantar, con alegría te voy a abrazar, y en este día yo te voy a dar mi corazón. Dice. Con alegría te voy a cantar, con alegría te voy a abrazar, y en este día yo te voy a dar mi corazón. Con alegría te voy a cantar, con alegría te voy a abrazar, y en este día yo te voy a dar mi corazón. Con alegría te voy a cantar, con alegría te voy a abrazar, y en este día yo te voy a dar mi corazón. Muy bien, espero que les haya gustado. Feliz día a todos los papitos, aquel brazo fuerte, aquella persona que nos da el soporte emocional, para ti abuelito, para ti tío, hermano mayor, primo, el padrino, todos aquellos hombres de la casa que le dan el soporte emocional para que la familia sea feliz. A todos ustedes, sinceramente, de todo corazón, feliz día del padre, de parte de la familia Lidia, para todos, y cada uno de ustedes, gracias, buenos días, nos vemos, hasta pronto, gracias.